Soy de donde el sol nace y hace las paces con un trabajo que se muere de donde reina el paro y ese descaro que al fin y al cabo todo lo puede donde Lorca, Picasso, Sabina, Machado y la Lola tuvieron que marcharse porque costaba trabajo, tener trabajo y como no, seguir cargando el cartelito de vago Soy del sol del sur, de aceite y sal, del sitio que me vio nacer de mi ciudad Del sol del sur, de aceite y sal, del sitio que me hizo ser quien soy La familia ha sido un gustazo veros en cada concierto, en cada festival, en cada teatro, en cada sala de conciertos de España Espero que os haya gustado lo que teníamos preparado para este 2022 Que nos vemos en el 2023 con el espectáculo nuevo Un beso muy fuerte y nos vemos en el escenario